La Zona Cero La Zona Cero Es que ha tenido una trascendencia mucho más notable que sus merecimientos, sinceramente. Sí, sí. Porque la verdad es que, fíjate que mi opinión sobre Aleister Crowley ha ido cambiando con el tiempo por dos razones. La primera porque, aunque me sigue pareciendo muy poco interesante lo que hizo, sin embargo sí que es verdad que me ha empezado a llamar la atención cómo pudo engañar a tanta gente, pero además de la mejor manera posible del engaño. Es decir, sin pretender, cuando tú pretendes hacer una especie de timo pues es distinto. Pero no, Aleister Crowley es que creía realmente en las cosas que hacía. Y realmente se consiguió crear en torno a sí mismo una especie como de extraña aureola. Sí. Que, aunque fíjate que tú la has definida al presentar el programa como la bestia, y es verdad, y luego hablaremos de todas las cuestiones satánicas que los rodeaban, sin embargo en el fondo no era una mala persona. Bueno. Bueno, no lo era, no lo era en el sentido clásico, no era un delincuente, ni era un tipo peligroso. En cierto modo me recuerda a Sandor Lavey. Bueno, solo le echaban de países. No, pero por lo que decía, no tanto por lo que hacía. Yo que en ese sentido me recuerda, por ejemplo, a Sandor Lavey, al que fue líder de la iglesia satánica. Sí, fundador, fundador. Claro, y fundador. Sí, sí. Que realmente, bueno, pues efectivamente también había un montón de sitios donde la dejaban entrar, pero realmente Sandor Lavey no hizo nada a nadie nunca. Y asesor de Roman Polanski en una película célebre, La semilla del diablo. Pero luego lo que pasa como a Polanski tuvo la desgracia tan terrible que tuvo con Mason. Pero bueno, el hecho cierto es que Alistair Crowley, su fama va mucho más allá que sus méritos. Eso es bastante general entre los que se dedican a temas de este estilo, porque lo que sorprende de Alistair Crowley, luego contaremos un poquito de su vida ya, incluso de su juventud y de su niñez, es cómo se pudo construir una figura en torno a sí mismo, no sin ciertos méritos, porque la verdad es que el tipo se lo trabajó. Las cosas como son, y luego veremos que dominaba una gran cantidad de artes. Vamos a ofrecer unos datos a nuestros oyentes, a los que no conozcan a este curioso personaje, Alistair Crowley, Jesús, vamos a enmarcarle, damos unas fechas. Damos unas fechas, sí. Bueno, realmente su nombre no era Alistair Crowley, su apellido sí, era Eduardo Alexander Crowley. Él nace en 1875, es hijo de un cervecero irlandés, y su infancia ya queda muy marcada por algo que luego le va a condicionar. Él forma parte de una cofradía, de una hermandad religiosa, que es la de Plymouth, muy estricta en observancia religiosa, tan estricta como que su madre no la abraza, no le besa, no le cuenta cuentos, no le deja leer ningún libro excepto la Biblia. Eran unos fanáticos. Sí, 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 fanáticos religiosos. Y eso le marca, le marca, para todo lo contrario, en plan negativo, ¿no?, hasta el punto que reniega de su madre, reniega de su padre en la adolescencia. De hecho, su madre es el que le pone ese título de la gran bestia o el 666, porque le compara con la bestia del apocalipsis, claro, como todo lo circunscribían en términos religiosos, en términos bíblicos, pues es su propia madre la que le dice que es la gran bestia. Yo creo que además él, con cierto gusto, cogía este tipo de calificativos o de apodos que le ponían. Ojo, no olvidemos esto, que ese apelativo de la bestia le viene del mundo radical, ¿eh? Son radicales religiosos los que le llaman así, su padre. Totalmente. Entonces, esa es un poco la infancia. Y es bueno tener un poco en cuenta eso, ¿no?, esa observancia estricta en la que él estuvo, bueno, pues sumiso, ¿no?, durante los años que no le quedó más remedio. Pero después, en la adolescencia, es cuando él empieza a hacer todo tipo de cosas, precisamente para aislarse y huir de ese ambiente tan represivo, tan fanático, tan religioso. Se hace poeta, se hace alpinista, se hace filósofo, empieza a leer muchísimo, tiene una cultura tremenda. Y es una persona como muy atractivo a nivel intelectual para toda aquella gente que le conoce. Hasta... En una sociedad victoriana. En una sociedad victoriana, efectivamente. Muy estricta, muy radical en todos los sentidos. Y, claro, él empieza a destacar. Empieza a destacar, en ese sentido, yo creo que muy positivamente, su adolescencia, porque es como una especie de protesta interior que hace contra el mundo, contra su familia, incluso contra él mismo. Y, a partir de ahí, se dedica a todo tipo de aventuras, de riesgos y de cosas que, teóricamente, tendría que tener prohibida él, que formaba parte de esa sociedad tan puritana, la de los Plymouth. Y, ahí es cuando su personalidad tan atrayente, yo creo que es verdad que era una persona muy carismática, que atraía a todos aquellos con los que conversaba, en aquellos grupos que se metía. Todo eso, al final, da un cambio cuando se dedica a ser mago, cuando le atrae la magia. Y eso es como una etapa, una siguiente etapa, que él tiene en su vida, que ahora luego contaremos, cuando él se mete en la Golden Dawn, en la Aurora Dorada. Y ahí, es una especie como de bomba relojería, porque allí donde iba, lo dinamitaba. Pero yo creo que por su personalidad, por sus conocimientos, por ese carisma, que hacía que fuera muy querido o fuera muy odiado por la gente. Entonces, lo que tenemos, Carlos, en principio, en este último tercio del siglo XIX, es una Lister Crowley considerada como rebelde, pero eso sí, con causa. Sí, una persona inquieta. Además, algo, curiosamente, dentro de la sociedad rígida victoriana que ha citado Jesús, algo bastante corriente en la Inglaterra del siglo XIX y principios del XX. Respondón. Sí, pero digo que cuando digo que es algo corriente, es que Inglaterra estaba llena en aquella época de gente que era voluntariamente incómoda a la sociedad de su época. Oscar Wilde. Claro, o bueno, voy a citar, por ejemplo, a Richard Burton. Es decir, gente que eran completamente distintos a lo que era la sociedad de su época, pero que por otro lado, lo que le daba vidilla y juguillo a la sociedad inglesa y lo que demostraba que el Reino Unido no solo era, por casualidad, la potencia más grande del mundo. En ese sentido, es cierto, es curioso que cuando años después se ganó el mote de la peor, el peor ser humano del mundo, la verdad es que, claro, el pobre en el siglo XX, que estaba lleno de malutos de los malos malos más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, pues claro, pasa hasta desapercibido. Pero lo cierto es que sí intentó destacar, y fíjate que Jesús ha citado todas las actividades que hacía. Era un hombre muy polifacético y sobre todo, como ha dicho Jesús, y eso era lo que más llamaba la atención, era una persona de una extraordinaria personalidad, un auténtico líder en el sentido clásico de la palabra. Probablemente, en la época, además es contemporánea de Churchill, por ejemplo, es decir, era una persona muy parecida en ese sentido a él, es decir, una persona llamativa, extraña, que estaba contracorriente, pero que por otro lado era capaz de generar enormes cantidades de seguidores a sus ideas, por la sencilla razón de que sus ideas tenían un fondo atractivo muy interesante. Fíjate que cuando él se convierte en mago, y ahora veremos cómo lo hace, que es una cosa totalmente original, y él sí que rompe. Pero es lo que decíamos antes, él quiso ser poeta. Sí, era filósofo, bueno, él fue en la ciudad de porte, era alpinista. Bueno, pero aparte de todo, y bueno, y profeta también, porque él hizo ciertos inicios en los intentos de profecía. Pero bueno, antes de contar cómo se adentra en su mundo de mago, que es el que realmente le va a hacer famoso en el mundo entero, hay una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Jesús ha dicho que, ¿de qué forma él rompe el criterio y se convierte en algo conocido? Bueno, pues porque eso tiene una frase muy curiosa, que es, haz lo que quieras y esa se da toda tu ley. Bueno, eso en una sociedad rígida y muy estructurada, pues es claro, es anarquía pura. Entonces, en ese sentido, pues es revolucionario completo. Claro, eso lo lee John Lennon en los años 60 y se vuelve loco, claro. Sí, les gustaba, pero fíjate que le gusta a John Lennon, pero también le gusta a los de una línea rockera más radical aún, por ejemplo, que a John Lennon. Y eso, pues bueno, el renacimiento a Lister Crowley, al fin y al cabo muere en el año 1947, cuando yo Lennon vivía, pero bueno, poco más o menos que tenía chupete. Es decir, realmente, es decir, se convierte en una persona muy conocida, más que nada porque, bueno, porque cuando se revisa la historia de un país, pues todo el mundo, cada cierto tiempo, cada dos, tres generaciones, se descubre alguien de la generación olvidado. Y a esa persona olvidada se la vuelve a hacer renacer. Es un fenómeno muy común y entonces Lister Crowley tiene en los años 60 y 70 un renacimiento asombroso. Él no fundó la Golden Dawn, él se une a la Golden Dawn. No, no, él se une, claro. La Golden Dawn tenía ya una enorme tradición en Inglaterra, pero es la Golden Dawn la que le convence a él de que su vida, de que su futuro, de que sus objetivos es, pues algo, pues muy normal, convertirse en mago. Sí, 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 la verdad que eso del Renacimiento tienes toda la razón. Hace poco estaba leyendo cosas sobre Leopoldo Alas. Sí, por ejemplo. Y fíjate que mala suerte con La Regenta, que no se reeditó hasta el año 1966. La Regenta estaba absolutamente olvidada, ¿no? La Regenta es un libro enormemente moderno, además. Sí, 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 y nada, fue imposible. Y la compararon en su día con Madame Bovary, ¿no? Sí, sí, sí. Y con su escándalo, y fíjate que no tenía nada que ver, un poco por lo menos con la carga escandalosa que tenía en la novela de Flaubert. Estuvo más de 30 años sin ser reeditada. Sí, pero es que hay crónicas de la época, tú encuentras que hay catedráticos de literatura que ignoraban la existencia de esa obra. Claro, claro, porque no la encontraban. Sí, sí, sí. Es verdad, muchas veces no se sabe a lo largo del tiempo, ¿no?, muchas penurias que han tenido, lo que ahora están consideradas como grandes obras maestras, porque es verdad que algunas triunfaron en su momento, por ejemplo, el Quijote de Cervantes fue ya un éxito en vida, pero sin embargo otras, la conjura de los necios, por ejemplo, de John Kennedy de Tull, solo triunfa cuando él se suicida porque ya está desesperado de que nadie le publique la novela, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, bueno, hay avatares muy curiosos. Pero aquí tenemos a Alistair Crowley, volviendo al... Sí, sí, vamos a Crowley. Vamos a Crowley, que ya lo tenemos hecho un mago estupendo. Lo tenemos ya metido en la Golden Dawn. ¿Esto cuándo ocurre, Jesús? Esto, él tiene 23 años, estamos hablando de 1898. Él ingresa en la Golden Dawn, efectivamente ya se había fundado unos cuantos años antes, y el que era jefe entonces, que era Mathers, ya empieza a tener controlazos con él. Son dos personalidades muy fuertes y, lógicamente, tenían que luchar o rivalizar antes o después. Crowley ingresa, además, con un nombre, el nombre de guerra que recibe en la Golden Dawn es Perdurabo, que significa perduraré, ¿no? Pero bueno, así es como ya se le conoce dentro de los círculos internos, ¿no? El famoso Perdurabo. Y a partir de ahí, pues bueno, él se dedica, sigue ejerciendo sus actividades deportivas. De hecho, es un buen ajedrecista, sabe mucho de astrología, y empieza a ser reconocido dentro de lo que es esta orden secreta, que en breve dinamitará, o sea, él no puede estar ahí como un secundón, tiene que estar como líder, pero se dan las tres características, eso es importante, para que él sea un iniciado, para que por lo menos sea un líder. Y dicen que él tiene lo que se llaman las tres señales búdicas. Y esto es curioso, porque él se pensaba que era un superhombre, que era un elegido. Las tres señales eran, por un lado, nació con la lengua pegada, que requirió cirugía, precisamente, para despegarle esa lengua, ¿no? Primera señal búdica. La otra es la fimosis, que le operan cuando él tiene 15 años. O sea, que se da cuenta tarde, pero hasta los 15 años no le operan. Lo tenía todo pegado, ¿eh? Todo pegado. Y la tercera es, tiene cuatro pelos en forma desvástica al lado del corazón. Evidentemente, esto lo descubre más tarde, todos los cuatro pelos, ¿no? Pero que indica encarnaciones sobriarturales. Bien, estos elementos, que él los tenía y, además, él los exibía, ¿no? Siempre que podía. De hecho, cultivaba sus pelos, ¿no? Sí, bueno, sobre todas las chicas, porque la verdad que era un castigador, ¿no? Se casó varias veces. Casi todas las mujeres, por lo menos las dos primeras mujeres, acaban todas alcoholizadas. No lo olvidemos, es la época en que también Crowley se dedica a ingerir todo tipo de sustancias alucinógenas. Es un drogadicto consumado y con aquellas mujeres, él está buscando su gran escarlata, ¿no? Las llaman siempre escarlatas a todas las mujeres, pero como complemento, ¿no? Como la dualidad que necesita todo buen mago para realizar las obras rituales que él quiere realizar. Y sobre todo el tantra, sobre todo la magia sexual. Entonces, muchas de sus mujeres, de sus amantes, de sus novias, acaban mal, alcoholizadas, drogadictas y cosas parecidas. Hasta que ya empieza a hacer viajes, él viaja a la India, va cambiando de nombre, no siempre se hace llamar a Lester Crowley, se hace llamar, por ejemplo, a la India el Conde Suárez, después el Conde Boleskine, en fin. Va cambiando de nombre, de personalidad y va absorbiendo muchos conocimientos. Tantos conocimientos que luego él va aplicando en sus rituales. Y sobre todo en uno de los momentos claves, que es cuando empieza a tener visiones. Una de las visiones es la que tiene de un ángel, Aiwá, se llama, un enviado del dios Rajor Kuit, que a veces se le identifica con el dios Oru, que le dice que esté por lo menos una noche en la gran pirámide, él y su amante, y que copie todo lo que le van dictando a lo largo de esos días. Y efectivamente, todo lo que él va transcribiendo literalmente, parece ser que como libro revelado, como libro que le da esta entidad sobrenatural, esta entidad angélica, es lo que luego se convierte en el libro de la ley. Y el lema del libro de la ley, que luego él utiliza en su leitmotiv, en su vida, en su modo superandus, es lo de haz lo que quieras. Esa especie de haz lo que quieras, que fíjate que es una frase que ya la había utilizado hace años, hace siglos, San Agustín, y él decía, ama y haz lo que quieras. Él quita lo del amor y dice, haz lo que quieras. Esa solo tiene que ser tu ley. Sí, pero de todas maneras, fíjate que aún pese a eso, y lo digo porque es una frase muy seguida por algunos satanistas, y eso en el libro de la ley, el principio del supuesto ángel de Ayahuas, o de su ángel particular, el que la nombra, esa especie de libro revelado, bueno, mini libro revelado, porque los libros son unos tochos, y este no lo es tanto. Esto es un folletito. Sí, entonces, fijaos que se basa en el amor es la ley, amor bajo el dominio de la voluntad. Eso es un mensaje claro de todas las religiones de todos los tiempos. ¿Cuándo lo publica el libro de la ley? ¿Tenemos el dato? Sí, es en 1904, que es cuando él tiene esas revelaciones y lo publica de forma automática. De hecho, eso le crea muchos conflictos con la Golden Dawn, y en ese mismo año es cuando él se marcha. Prácticamente es lo que hace. Es curioso porque... No tiene 30 años todavía. No, exacto. Él está con Lía Herzig, que era en aquel entonces su escarlata. Él siempre tenía una al lado, que es que con la que pasa la noche, supuestamente, por la verdad es que tampoco hay una prueba definitiva de que lo hiciera en la pirámide de Keops. Parabén es el que sí, en aquella época no era tan difícil. En aquel entonces, la verdad es que no costaba tanto, porque, bueno, ingleses zumbaos que pasaban por Egipto, pues supongo que habría pocos. El hecho es que él intenta establecer incluso una abadía en Italia, una especie como de monasterio, en Celas, en Sicilia, donde intenta crear una especie de... Bueno, él crea una orden, el Ordo Templi Orientis. Orientis, ¿no? Bueno, pero lo que hace ahí en Sicilia es la abadía de Telemans. Sí, porque sabes que le expulsa. Bueno, el hecho es que él intenta crear una especie de grupo de seguidores. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Jesús muy bien, él había tenido un conflicto muy claro con la Golden Dawn, a la que obviamente se cargó, y la personalidad suya le inducía a la necesidad de tener gente, no tanto a la que poder manipular, sino apoyo de cara a lo que él pretendía hacer. Él había hecho una aportación muy curiosa, y es que lo de la magia sexual que ha citado Jesús, de magia tántrica, es el primero que la descubre en Occidente de una manera, no es que decir que no fuera el primero que lo había hecho, sino que fue el primero que lo publicitó en Occidente como una especie de medio general para practicar magia, magia en el sentido clásico y puro. Y hace el sexo durante tres horas. Exacto, las autoridades italianas le echan, le echan porque consideran que es un tipo peligroso, que es un tipo que, bueno, que en la Italia a principios de siglos podéis imaginar cómo era, y la verdad es que se ve expulsado y se ve con, bueno, pues con graves problemas. Como ha dicho muy bien Jesús, también viaja a la India, y en la India, bueno, él ya había sido entrado en las enseñanzas del yoga por Alan Bennett, que es el que le había contado cómo se podía utilizar el yoga para obtener mejoras en los estados de conciencia, mejorar su relajación y su capacidad de comunicación con las personas, lo que le ayudaba mucho a su fuerte y gran personalidad. Parece ser, como ha dicho Jesús también al principio, que debía de impactar mucho a la gente. Hay algo muy curioso, y es que las fotografías de Alistair Crowley se percibe algo que para mí es muy llamativo. Es su extraña capacidad para variar absolutamente de aspecto. Tú puedes ver fotografías de Alistair Crowley como un verdadero caballero victoriano, fumando en pipa, vestido con traje, con chaleco, pero exactamente igual puedes tener a la de una foto de Alistair Crowley vestido de chino mandarín, y al lado de esa, una de Alistair Crowley vestido de hindú, y en ambos es perfectamente creíble, en todas ellas, incluso en la de aquellos donde está disfrazado de razas que no son inglesas como él. Entonces, bueno, el por qué esa extraña capacidad para adaptarse o para mutar en lo que estaba utilizando en ese momento como creencia o como elemento de presentación, porque de hecho era su tarjeta de visita, es una de las cosas más llamativas y curiosas de Alistair Crowley, lo que le hizo muy famoso, y por otro lado lo que debía de ser muy llamativo, porque la gente no se reía cuando le hacía eso. Eso es muy importante, cuando alguien logra eso, quiere decir que su grado de capacidad de convencer a la gente es muy alto. Es como el caso de Hitler. ¿Cuándo se convierte en el gran líder iluminado? Bueno, cuando está en la Golden Dawn ya empieza a convertirse en un líder, porque ya empieza a tener sus facciones. De hecho, cuando él se marcha de la Golden Dawn en 1904, al año siguiente él funda su orden. Él quería realmente ser el líder, quería ser el presidente de una de ellas, que es la Argentina Unastrum. Y por lo tanto arrastra a unos cuantos miembros de la Golden Dawn. O sea, a partir de ahí empieza a ser el líder. Y empieza a ser de las suyas, empieza a ser políticamente incorrecto. Hay unas anécdotas que yo creo que revelan muy bien esa personalidad y por qué se granjea esos dos apelativos. Por un lado el hombre más perverso del mundo, y por otro lado el mago más importante del siglo XX. En el año 1901, él está en México, es uno de los lugares donde también va un poco a dar sus cursos, a dar sus clases, sus rituales. En el año 1901, cuando está allí, muere la reina Victoria. Bueno, pues la noticia, en principio, no tendría que tener mayor trascendencia, pero él, cuando recibe esta noticia, empieza a dar gritos de alegría. Empieza a dar gritos de júbilo. Empieza a manifestar que hay un momento histórico importante para la humanidad y que la muerte de la reina era el fin de un símbolo humano perverso, de una intolerancia social y de una intolerancia religiosa. Bueno, pues esto crea muchísimas ampollas, sobre todo en esa sociedad victoriana que le vio nacer. Entonces, ese tipo de cosas son las que no gustan nunca sus contemporáneos, porque dicen, bueno, vale, que ocurran determinados elementos, pero que él muestre esa alegría desbordada por la muerte de una persona es lo que no acaba de entender un poco sus seguidores. De hecho, en México, también es uno de los momentos importantes, porque él dice, cuando está en México, que él había encontrado un método para lograr la invisibilidad y también un método para encontrar lo que era la llave secreta para la gran obra. Es decir, él también utilizaba todo tipo de artilugios y de resquicios para encontrar la gran piedra filosofal, la gran obra. Bueno, pues todo este tipo de cosas le hacían muy sugestivo, muy sugestivo, muy sugerente, si quieres, a la sociedad de aquella época, a sus amigos, a todas las sociedades que él fundaba. De hecho, la abadía de Telema, en Cefalú, en Sicilia, es importante porque ahí pone en práctica, por fin, todo lo que él quiere. Que es eso, haz lo que quieras. Es decir, amor libre, todo tipo de desbarajustes, rituales. Es uno de los que tiene como el privilegio, entre comillas, de auspiciar lo que es la magia negra. Hasta ese momento, los magos nunca querían hablar de la magia negra, siempre era la magia blanca, la magia para el bien, positiva. Él utiliza la magia negra y la magia roja, que es la sexual. Y no tiene ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Uno de sus discípulos, en la abadía de Telema, muere. Hay un escándalo que se produce, no se sabe muy bien las causas de la muerte, pero parece que tiene que ver con alguno de sus rituales, y al final le expulsan. Mussolini le expulsa de Italia. Se va a Francia y también le expulsan por su conducta indecorosa, por su conducta escandalosa. Es decir, él va de país en país, ya con esa oriola de escándalo que le va persiguiendo por todas las partes, hasta que le acogen. Lo que es la organización, la OTO, de Inglaterra, la Orden de los Templarios de Oriente, y le llevan a Alemania. Y ahí está durante una temporada, y ese es su último peregrinaje, la última temporada de su vida, hasta que en 1947, ya cuando él tiene 72 años de edad, él muere. Muere, por lo menos, oficialmente, como siempre hay que hablar de un mago, ¿no? Pero bueno, en este caso, para que oficialmente y físicamente. Fíjate que es curioso, que hay una... Es una medio leyenda, pero es muy interesante. Que hay una como rehabilitación del propio Crowley durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él se ofrece a Hitler, le voy a Hitler a Churchill, para contrarrestar los supuestos efectos de los magos negros que rodean a Hitler. Él se ofrece, es un extrañísimo acto de patriotismo, que le da en un momento dado. Bueno, Churchill, obviamente, de estas cosas no creía absolutamente nada, entonces le pareció una verdadera... ¿Tú crees? No, Churchill le dio igual, le pareció una verdadera tontería. Otra cosa es que, bueno, que como que sé, con lo que no matan gorda, pues bueno. Que convocaron los druidas, ¿no? Sí, de verdad. No, pero es que era un juego más bien psicológico. Si hay gente que cree en eso, mejor. Es decir, cuanto más gente, como si alguien cree en los arqueros de Mons, levantándose en el campo a Zincourt. Si alguien se cree esas cosas, pues estupendo. Entonces, es verdad que probablemente, bueno, sin duda alguna, a Churchill le dio igual. Pero lo que es cierto es que a él le sirvió, en cierto modo, en los últimos años de su vida, ya era bastante mayor, para rehabilitarse ante la sociedad inglesa. Es decir, bueno, la leyenda corrió rápidamente, se formó una especialidad urbana en torno a lo que había ocurrido. Pero bueno, le ayudó un poquito para, bueno, para demostrar que en el fondo, pues no era el monstruo que se había pensado. No era tan mal chico. Sí, porque sobre todo en Inglaterra es cierto lo que ha dicho Jesús. Lo que mueve a la sociedad de su época, hablo ya de la de finales de los años 20, a considerarle una persona perversa y extraña, es básicamente los juegos sexuales que hacía. Él era bisexual, declarado. Pero entre ellos, en algunos casos, con participación parece ser que de menores. Y eso se sentó, obviamente, muy mal. Esto, como decía mi abuela, este era un follonero. De hecho, también estuvo en España, no lo olvidemos. Alester Curlero estuvo en España, que también la lío aquí. De la República. Y además tuvo mucho que ver con uno de los temas favoritos de Carlos, porque él cuando está en Cambridge, hay partidarios carlistas que están recogiendo fondos y reclutando a jóvenes. Él se apunta. Él se apunta a un bombardeo, ¿no? En aquel momento se apuntaba a lo que fuera. Y al final, no viene porque detienen el barco, que es enviado con armas y con municiones. Entonces, bueno, pues es detenido. Pero él, al cabo de unos cuantos años, en 1908, él junto con Víctor Neubor, realiza un viaje iniciático, ¿no? Un recorre. Jesús se refiere al intento del año 1900, que es muy poco conocido. Sí, sí, sí. Un intento del primer año del siglo de hacer un levantamiento carlista en el norte. Pues así, él no pudo venir, pero porque le retuvieron, ¿eh? Si no, aquí está. Bueno, pues eso, ocho años después viene, recorre el país a pie. O sea, él se propone recorrer la pie con este amigo suyo, con Víctor Neubor. Y entonces, desde Bayona, cruzan los Perineos, pasan por Pamplona, se van a Logroño, a Soria, a Burgo de Osmar, a Aranda de Duero, llegan a Madrid. En fin, el hecho es que su compañero de viaje está hecho a polvo en los pies y al final el recorrido lo siguen haciendo, pero ya en otro tipo de carruajes y cosas parecidas. Pero aquí estuvo. Y de hecho, estuvo en Las Meninas. Y él habló públicamente de cuál consideraba, para él, ¿no? Dentro de su punto de vista, el mejor cuadro del mundo. ¿Y sabéis cuál era para él? ¿Cuál? Las Meninas. Las Meninas. Y para que sea todo el mundo. Un cuadro muy mágico, ¿verdad? Un cuadro absolutamente mágico. Lleno de símbolos. A Las Meninas hay que dedicarle, yo creo, con monográfico entero. Sí, sí, sí. Explicando la simbología de Las Meninas se puede hacer perfectamente. Vamos a hacer un Museo del Prado Mágico también, ¿eh? Pues se podía hacer. Joder, la próxima semana en el Museo del Prado Mágico va para mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos hacerlo en uno de estos monográficos nuestros. Bueno, pues fenomenal. Jesús Callejo, muchas gracias. De nada. Toma esta bola de cristal para que puedas predecir. Sí. Toma este libro también, el libro de Cómo hacer el Tantra. Sí. Pues eso es la bola roja, ¿no? Carlos, pues para ti no sé qué darte. Toma, te voy a dar una sociedad secreta. ¡Ay, qué cosa más útil! ¡Qué bien! ¡Qué bien!